doña mariente que luego te dice que yo estoy feo y doña maría y está con vaiva yo la vi con vaivar ahorita se veía bonita usted maría doña maría mándele saludos edita y que está un poco delicada de salud edita la operar porque tuvo una fractura en un pie en un pie yo creo que fue que se cayó ella tuvieron que operarla de un hueso que se rompió salude a ella ella la operaron y ya está bien está operarse ella está mejor pero vamos a pedirle al señor y después con esperanza alegría y salud para ella para que sea bendecida y protegida por el señor y por dios amén y el señor me la bendiga me le dé fuerza valor y salud y felicidad para ella ay jesús y mi neiva maría por eso es que yo quiero saber de todas mis seguidores porque mira ahora voy a llorar por esa seguidora doña maría y mi neiva a mi neiva si ah pero mi neiva mi neiva dame las informaciones como se encuentra mi neiva porque mi neiva está llena de salud llena de alegría llena de paz llena de amor y felicidad porque se la tengo bendecida y protegida por el señor y por jesús doña maría usted conoce ese individuo que está ahí vea con que prenda la prenda más querida cuáles haría pero usted está viendo cómo está ahí ay dios miren la teta ajá y por eso para que yo le lleve a la teta que hay el día de enchorres saludos los saludos y lo proteja y lo tenga siempre ella mora como tú está hablando con usted doña maría que como está usted sí adiós sí yo estoy bien y mirándolo a él más bien estoy y está lo que nos dice una fiesta noche que te tenía aquí y por qué no fue a la misa hoy para la virgen de carmen en villa cuando había fiesta y yo no sabe nada para venir para acá y ahora santa de qué año en un choro en la teta que después la mujer se pone celosa por usted enamorando mucho la teta ahorita lo que yo va a publicar el vídeo de usted con vaiva y una ceja también estaba bonita doña maría y me asustaste también que me dijiste que era el de los padres ay usted no lo va a felicitar los padres hoy es el día de los padres no hoy no ¿cómo estamos hoy? es el día de los padres no señor, hoy no porque todavía no es el día de los padres ¿y qué? mamá, es el día de los padres hoy no es el día de los padres que es el otro domingo ¿por qué? porque el otro domingo hoy es el día de los padres pero no es el día de los padres ¿no es verdad que no? no ¿por qué que tú siempre me asustas? ¿cómo que tú me vienes a decir a mí que ya los padres? pero usted se lo estaba creyendo ¿a ti? sí sí yo sí se lo estaba creyendo yo dije eh, ya este porque antes yo le prendí la luz ¿y para dónde está Pedro? para el papá ¿y el café mío? no hoy no, no está en café señora Mirin van dos veces que María no me quiere con el café yo me voy de aquí porque hoy que yo solo aquí y Pedro no está no ¿y qué te comió entonces? ¿qué te comió? ¿eh? ¿qué te comió? la comida te cocinó ¿y dónde está la mía? ¿eh? ¿dónde está la mía? ¿dónde está la mía? ¿por qué? no, porque yo no sé yo que tú venía por acá usted sabe que yo vengo para acá todos los domingos ¿eh? de que usted comió carne de chivo ¿a dónde? aquí ¿quién me dio? yo no sé, me dijeron María está comiendo carne de chivo ay, tú muchacho no me mientes carne que estoy loca por un chino de carne de chivo o de vaca, o de paloma, o de guinea ay, porque hace tiempo que no como carne compre María ¿qué? ¿compre carne? ¿y con qué? ¿y con qué? no hay dinero yo quiero carne pero no hay dinero María ¿qué tiempo tiene usted que no come carne? adiós, yo no me acuerdo yo no me acuerdo ay, déjame ver ¿qué hago yo? María ay, te casaste ya a ver, en mi casa está trabajando ay, yo estoy loca porque ahí se casan ay, ¿para qué? ajá, para que delante de las crías no, muchacho, tiene que estudiar ay, Dios yo voy a dar el mío ay, que me amore ahí está soltero ay, ya está casado ay, lindo que está ahí se fue la mujer de locura yo tenía carne de ovejo los otros ¿usted comió ovejo? sí, señor ¿y para qué me lo está diciendo? yo no me traje yo no sabía y una asadura de ovejo María estaba yo cocina mira, muchacho pues no me la miente ¿es verdad así? es verdad los otros ya cocine yo asadura de ovejo un ovejo que matamos allá y yo me traje la asadura para cocinarla ¿a dónde te lo matamos? allá en el trabajo ay, tú te trajiste la asadura claro yo no sabía nada pero la libra de caña ovejo está cara, doña María ah, pero está caro, doña María ay, a ti no te costó nada está como 400, 300 a ti no te costó nada y las otra vez en tiempo atrás yo cocine un ovejo cocine un ovejo en mi casa donde mami papi, papi donde, aquí sí, que lo matan allá en el trabajo yo me trajo un mulo papi, papi papi, papi vamos vámonos vámonos vamos 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 a veces cuántos años cuántos años no, yo no hace años no ay, pero usted vio como hizo un cachete cuando los perros matan los ovejos por aquí mira, a mí está que no me mientas que no sigas así ¿por qué? abria, pues tú me estás mencionando cosas de perros no, pero fue lo peor que lo me dieron estaban buenos abria, pues yo vas a comer cosas que los perros muevan ah, mira, no me mencionas que no sigas así que me da mal estómago doña María y carne de vaca ¿te come? sí y a cómo te manda a comprar un chingo de carne de vaca con Pedro con Pedro María y Pedro ¿tabas para la fiesta? no, pues ya no estoy sola pero usted está sola ¿qué? y aria no, pero de día ahora porque no está nublado aria mija, tú no sabías de todas esas cosas esos truenos ¿y qué fue lo que pasó con esos truenos? María pues yo voy a tener que ya vaya a correr porque cuando viene a ver ese trueno ha hecho daño para allá pues tú no supiste ¿qué fue lo que pasó? pues no supiste tú que esa gente estuviera a morirse con un trueno que cayó allá dice un trueno que cayó al lado de Aura y dice que a Eddie lo tumbó y le explotó la batería a ese lo tumbó y a ¿cómo es el otro que vive a 6 a 20? ¿a cuál? al otro hombre el blanco el gallo a Sammy a ese le mató una chiva preñal le mató le barató la cosa que le compró Ana la lavadora se lo le barató y a y a a él y lo tumbó la agua laigo ese que yo tendré y la chiva preñal la mató esa estaba buena para comer María esa chiva porque fue el trueno porque la mató ¿quién dijo que no? tiene electricidad yo no la como ¿por qué? hay cosas que matan a pero como quiere que matan pero es matarla con un cuchillo y una gente que la mate para matarlo pero no cosas de trueno ni de ve yo te digo a ti que yo ve yo voy a ver cómo me robó un chín de carne en el mercado voy a echar una gente yo no sé de eso yo voy a echar una gente que mate voy a mandar otra gente yo voy a decir que es el nombre suyo usted me la trae yo estoy sabiendo yo lo voy a decir María es roba ay con qué María yo no tengo fuerza María para comprarle carne vamos a seguir viendo las cosas de las seguidoras no porque yo veo que usted está informando a los seguidores de que usted tenía vaiva ahorita y se rasuró de que un trueno que pasó para allá oye cayó un trueno un ataque claro también y qué pasó de que cayó en el cementerio y mató un otro muerto cayó muerto eso es Pablo ese que cayó en el cementerio le quemó toda la cosa ¿qué es Pablo? Pablo es libre esponso yo no sé quién es ese de que en el cementerio cayó uno que mató un otro muerto te oye María María de que cayó un trueno en el cementerio que mató un otro muerto bueno porque hay tantos muertos qué malo van a matar mató de que 15 muertos lo mató esos están muertos ya esos están donde Dios los iba a poner tengamos que rogar por los que están vivos doña María me voy a ir porque este muchacho se quiere ir yo voy a ir otro día para acá vamos vamos a ver la seguidora le voy a enseñar a los buenos que matamos ahora